Entonces, ¿quién estuvo detrás de un canal? ¿Y de qué forma sacaba un billete? ¿De qué forma sacaba un billete? ¿De qué forma sacaba el dinero? Tengo un caso, ¿de qué forma sacaba su parte? Gracias. Muy sencillo. Sí. Acá nadie lo conoce. El documento de la práctica de la de Poquetuncillo, de Poquetuncillo. Entonces, el canal puede dar el 50% de lo que recibe de comisión. Nadie le dice nada. Estaba en tu documento de las empresas españolas que construyen cárceles y hospitales. Y ahora, pues, en cuanto, por cierto, los menores españoles no tienen control mal. ¿Cómo se llama? El canal viene, construyendo su cárceles y la comisión, ¿qué tipo de comisión de acción de las peticiones? No sé. ¿Cómo se llama? La elocutoria es la petición. ¿A la menina? ¿A la menina? ¿Qué? El ideal. ¿El ideal como el ideal? Que nadie lo controla. Ya. Por abajo puede dar su comisión. No, 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 no. Ya. O sea, no le cobran. De los negocios que hagan Lima, no le hubieran cobrado nada ya en Santo Domingo. ¿Qué? A Canas no le cobraban nada en Santo Domingo. No, 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 ya. Están preguntando, oye, ¿por qué ha pagado cinco millones de dólares? No, no, no. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué. P화� pajama? Sí. No, no, no. Se te pide. No, 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 si se pide. ¿Para qué, no? ¿Había usted? Un poco, no, ya. Un poco, no. Un poco. Un poco. ¿Vete con una compañía española? No, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado es que ya se han elegido la segunda vez con un programa y con él desaparecerlos de él? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, también el TLC... Los TLC de los tratados de libre comercio también reformularlos, cambiaron... ¿Cuál es la política? Escolia García, con García, con García, con García, lo apoye en el Callao, siempre en el Callao y en la Otaña igual. Y en la Otaña no sabe cómo pasó, y en la Otaña no sabe cómo pasó. Y en el Callao, a García García, con García, se utiliza y se apoya, se lleva en la clase. Y de ahí, se encarcegan a los en el Callao. No han en el Callao, pero no voy a poder. Ya. ¿Qué tiene que ver, Ian Piercy con...? ¿Por qué...? Ian Piercy, ¿para qué puede...? No, Ian Piercy, ¿para qué puede...? Este es el caso. ¿Qué tiene que ver...? ¿No tiene que ver servicio de inteligencia con García y amigos...? No, Ian Piercy, el que... ¿Cómo dijo yo...? ¿Qué le dijo servicio de inteligencia? En la Otaña, en la Otaña, en la Otaña... en el oriente, en el ambiente de luz de la gente a lo que se acercaría y lo encargaron su forma de alianza de llaves y torres en ello, y a lo suerte. Entonces, el periodio y no quise nada de trabajo, que era un barrio con Grecia, y en el fondo lo quise en el Congreso fue suponear a los hombres y se den oposición. Entonces, ¿sabes la fiesta que suele llegar? Ahí lo había ocurrido, pero cuando descubre lo de lo que hay ocurrido, después de haber suponido la meta, de haber suponido la cana, de haber suponido la violencia de cantillos, caballera, caballera, al stealth detrás de los hombres de su caballera. Indulenza, ¿cuál? No estábaco. ¿No estábaco? Porque sé dónde está. para darse un remodelizador de cada millón, hasta que lo metan a la cara. Pero no para, hasta no es que nosotros saben. Como lo descubren, porque uno de ellos se acoge a las condiciones de que no vaya a causar eso, cuando se International, los puestos podrán estar en el público, con información de ese, de lo que nos encontramos en la policía, por aquí a la encarna de la sanidad de la sanidad, pero, en su cuerpo de él, de la policía, de este inesperado, el traje, el traje no sabía, quedando, abrazando un patrocinio, y se ocupaban medio recetas. ¡Pas, carajo, cayeron y los hablaban! Y lo íbte lo sacaban. No a ver si pensaba que era preciso... Si pensaba que era cierto, no sabía que era importante, no sabía que era necesario... Tu pensaba que era preciso? primero te metes en el cielo y después te metes en la cabeza. Podrían irse con camiseta, con una condición para hacer los problemas de las ciudades y después tras definir el contraste de la cabeza. Después que ya les caminan con la cabeza. A través de la presencia, la práctica y la acción de la audiencia, siempre que es Yo lo conoces muy bien, ¿no? Yo soy viejo. ¿Y al principio también fue abogado de él? Sí, abogado de él. ¿Cuántos años fue abogado? Sí. ¿Cuántos años fue ese abogado? Hasta aquí. Hasta aquí. Así había consultado a mi hijo hasta una semana antes de las abogadas. ¿Qué? La práctica del miedo. ¿Qué? La práctica del miedo. ¿Qué? La práctica del miedo. ¿Y cómo cobro? ¿Cómo la va a trabajar? Realmente está usando a... ...cookies, ¿no? No. No tiene miedo que estar usando cookies. ¿Y qué parecen? Me parece. ¿dónde está? ¿dónde está el otro? ¿eh? lo que tenemos que ser la mente es el barrio del resto ¿dónde tú lo conoces en Dios? no con ella tiene un hijo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? pero también lo coge se coge plaza y lo coge ¿dónde está? ¡cobramos! — El chorricón – degrees pero no va a haber dicho mucho el hombre pero el chorricón está en la parte que ha hecho mucha leche nuestra trata y al instante la vez se mustaba en parte la Comm Sunny Si no se me veía, si no se me veía No sé qué. ¿Qué debería hacer? ¿Quién ha sido? No, no. Aquí sí. Claro. ¿Se coquea también? ¿Se coquea también? ¿Se coquea también? Sí, no, no. Debe, no la vítima. No, no. Se coquea todo. Ah, pero sí. ¿Qué debería hacer? ¿Cupío? ¿Cupío? ¿Qué debería hacer? ¿El paciente? ¿A qué? ¡A qué! ¡A qué!